¡Goltrán! ¡Goltrán! Hola, ¿qué tal? Me llamo Goltrán, tengo 83 años. No ha habido un solo año en que no haya estado presente en la tomatina. Lanza un tomatuis y Orlando donará hasta 10.000 kilos de tomate frito a un kilo de ayuda. Y aquí estoy, después de 70 años, lanzando Tomatuis de Orlando. Usa el hashtag Tomatuis de Orlando para ayudar a las personas necesitadas. ¡Goltrán! ¡Aquí hay tomate!